Vamos a probar esta parte de la escritura que me hablamos de los estudios en el mundo de la vida, todo el mundo. Vamos a hablar de nuestra historia, que es toda la 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 historia. Vamos a probar la historia con todas las artes marcos, cuando… Te voy a decir, yo vio cualidad, pero salieron todas las cosas, que no se dijo a ti, que miraron la prueba, que no se dejó en tu detalle, que no se dejó en tu estado, que deseó una circunstancia, que nos hicieron todas las cosas y bay churros de la cabeza del popular y lío, que no era todo la convocion, Bueno, así que no me basta cuantos libros tiene cada uno que está rostro con los discursos. Cuando usted ve todos nuestros hombres, si no he estudiado un poco de la historia híbrida, me parece que todo que no es su traducción de los discursos. Dormen en un bien de los discursos, la grasa, la gradura, la granja, la granja, la granja, la piscina, la pierna, la metres y la luz. Gracias. de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad. Como quisiera poder tener una mayor que te recorrega una palabra para escucharme, que más se despegue a tu hijo aquí, que me sumó la que es la palabra que no voy a la vida. Conmigo a tu renunciamiento, de tu vez, conmigo de la luz, de la ciudad y la fecha de tu ciudad, en la ciudad de Bogotá. Somos tan titulados, tan tan titulados, de las flores que me van a pasar hasta por encima de la ciudad del Ejército buscando por encima de Turquía, de lo que hoy es Rusia, Europa y España, y esas partes son las que fueron fijadas por éste, que es un residente de Turquía que despliega por encima de la ciudad. Es para que no se quede la misma partida, gracias a Inmoren, que en todos los planos, aquí no se necesitan mucho para nosotros, pero cuando íbamos cantando para la época moderna, creo que es una comienza para más sentidos, porque creo que no se deba de las marzas, sonido de best, sonido de best, sonido de best, sonido de best, sonido de besta, y ahora ya sabes que insulide de la gente, la verdad es que no se deba de desplazarse y que es la misma de la gente, porque sonido de besta por encima de las fuitas. Luego, desde la instrucción de los primeros dictámenes, se puede detectar fuera de cualquier, que dijo ahora hoy, que resultó una maldición, ¿se acuerdan? Que resultó una maldición de parte de su padre porque, porque él se le faltó mal. Luego, se puede detectar fuera de cualquier componente, que había sentido en que sonido un poco clarosito, que estaba en su corazón. Aunque hay un desnudio de su padre, si no, lo importante es que era la mejoría que se tomaba en si. Está terminando en el corte y los patrullidos, se quedó en el suelo y en el suelo, las trollingas. Eso era la forma de apelir suave. y por eso han decidido una misma pago de la antigüedad y la botana. Las empresas se le dicen que la botana es un bus, un país, fútbol y todo el mundo. Para poder fuera, por eso, los atachos locales son todos. En este momento, los músicos no tienen la música. Los músicos no tienen el título de los bancos, no tienen la vida entre ellos, sino que, en este momento, los músicos no tienen la música. Se sienten en el curso, los músicos no tienen los músicos. Por eso, los músicos no tienen los músicos. pero también, por el que Dios, con tu vida, que es la ciudad, que la paz y la pobreza, que es la vida, que es un gran luz, que es la vida, que todas estas partes de hoy, fueron probados por los hijos, que todos los que se han hecho, y supone que lejos de todos los países del estudio equipado en la parte de la ciudad y de la ciudad que podría ser por el disco y el recorrido de la ciudad y también es lo que más y parte de lo que hoy nos forman en el momento de ellos sobre toda la paz que quiere saber por el mundo y por la parte de la ciudad de San Juan y todos los que hoy están en la voz de la ciudad de San Juan No sé que yo no lo sigo en este caso, pero que es también que la gente está en la vida. Que no me hagas para la gente, que no me hagas para la gente, que no me hagas para la gente, El y el deporte, porque esas, estos, tu adiós, eres tu espalizador de ti, que son hijo de tu hijo, que son hijo de su hijo, que es tu hijo, entonces, el señor, todo eso que lo ha llevado, la tierra de la tierra, la tierra, la tierra. Y ellos, hoy me dice, a por el resto, que a quien había nacido a su mamá de luz, que luego se va a favor y fallé, y con un servicio que hubiera, los que habitaban a revisar el paso de los hijos de los hijos. El aborreo que hiciera, los dirigía por allí en esos alrededores porque toda esa cuerda, que los que hicieron en la vida de los hijos 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 de los hijos. Los veces que disfrutaron sobre las ciudades de San Ilios encontró Sodoma, donde vosbeltas qué, porque quiero dejas tääles los tíneos, que en este hombre sobre cuál traerá más seguro y conoce como un hombre mal kayakos fillsos con padres a ladrador un postil de la tierra, y nos digo zasadices de разв CSS según la molécula de más ro crescente. Igualmente maldiosas, igualmente maldiosas, igualmente maldiosas a la matanza de esa manera que Dios decidió enviarnos a ellos para ganarle un poco de otra, así que no es más. Esa esencia ahora, porque vamos a dar de eso, porque lo que uno hace, y como uno vive, y como es el Espíritu, uno que consiste a hacer con el sentido, no solamente a los hijos, sino a la historia de los hijos. Esa esencia ahora, porque no se hace con el tiempo. Y es que uno usa una forma para decir algo, que uno lo conoce y dice un pautón palo, que es un piso. Luego, se sigue en el principio al mismo poder que hayan estos partidos tan padres. Pero es lo que se quiere es enfatizar aquí. Y es que uno usa una forma para el mundo. Y es que uno usa una forma para decir algo, que uno es un piso. Para incluir en hijos, en sus hijos, y en sus hijos, y en sus hijos. Pero es una forma que a mí me hacía otro motivo para la gloria de hoy. Pero es que uno va a vivir para la gloria de hoy. Pero es que uno va a vivir para la gloria de hoy. Porque uno sentía algo difícil de propagar lejos que voltaba la gloria de hoy. Y adiós que de huir la gloria tuvo europea. Pero, es que no se herbs tratara decirte de codifer. Y con el rap traje a ti, comparte un favor, y me logo lago de практиcuente. Pero hacía una cubra de poder que cada planiga, cuide y cual está perfecto el brazo que me abrima en sus manos. �받adissima. A la hoop laسna p rabbia. Y al lado que le dunt hicimos el sueño de las duvelas. Y del sueño de todos fieles. Hablando de padre viejo, que yo recuerdo que el padre hizo que se iba a funcionar en parte de las cosas que así que he visto que él tenía y no sé si lo que pasó sobre la vida. La esclamación de las personas con las entidades comandos y lo que decía que yo tenía que daros la oportunidad para que el padre sus cosas en las escuelas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Y así viene, yo quiero que me guste unaawatremia que entra en la Buena Argentina en la Alencia de nuestra familia, los dioses, nuestra comportamiento, nuestra conducta, la avencia, nuestro agente, las llaves, la ley, la ley, la ley y los propios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.